¿Qué es el proceso de reorganización nacional? ¿Qué es la destrucción de hombres y mujeres? Detenidos, torturados, desaparecidos. Después de años no se logra desenmarañar ese macabro plan de destrucción que nos ocupó a todos los argentinos. Cuando el presidente Néstor Kirchner bajó los cuadros fue el signo que marcó el comienzo de la justicia, que continuó con los juicios que si bien han permitido que muchos de nosotros diéramos testimonio del horror que pasó en esos centros clandestinos de detención, nos falta mucho por recorrer. La memoria que intentan borrar está en el pueblo, la historia y el pueblo son la memoria. Por los desaparecidos de San Rafael se hizo justicia, nos faltan aún sus cuerpos. Los expresos y presas no olvidamos, no perdonamos y seguimos soñando con una patria grande, libre y soberana. Para eso pongámonos de pie, defendamos nuestros derechos por los 30.000. Gracias, compañera.